Bienvenidos una vez más a Análisis 3 en 1. Hoy estaremos compartiendo, chichando. Hoy tenemos un tema muy bueno, según me cuentan. No sé, no sé. Contamos con la compañía de mi amiga Viviana. Hola. Mi amigo Ismael. Saludando. Estos maltitos saludos me tienen a mí. Mira, mira. Óyeme. Me les voy a aparecer allá. Saludando. Fatal. Póngase. ¿Qué es lo que es, my brother? Póngase la pila. ¿Qué tú quieres? Oye, a los 50 fue él. En el nube. Heavy body sale. Heavy body sale. Ahora sí lo arreglaron el saludo. Ahora sí fue. Ahora sí fue. Se fueron para el trujillo. Oh, my God. Se le metió el cagno del trujillo. Para allá atrás se fueron para el 80. Wow. Wow, wow. Aloma Blanca. Hey. Silencio. Habla, habla, habla. Bienvenidos a este espacio de Análisis 3 en 1, donde se hablarán diversos temas como política, farándula, moda, psicología, sexualidad, educación y más. Estás en el podcast correcto. Disfruta. Y como este programa no solamente es para disparatear, sino que es para educar y tratar temas de la actualidad. Hoy tenemos un tema de muy, muy que está en la carpeta. Se está hablando mucho. En el tapete, sobre el tapete. Y es lo mismo. Tu carpeta. ¿Cuál es la diferencia? Sobre Marino, mi loco. Zapete. Sobre Marino, Zapete. Sácame, sácame de mi ignorancia. ¿Cuál es la diferencia? Un boche en vivo. Wow, wow. Fluye, mi loco, fluye. Olvídate de mí. Pasa a ver. Pasa a ver. Yo traigo esta máquina. Dejo todo aquí. Voy a calmar. No te he traído tanto. Eso es que no trae en su casa y viene aquí a hablar duro. Tú sabes cómo. El hombre gobernado el mamita. ¿Cómo así? Bueno, como estamos en toque de queda, allá en Santo Domingo. Allá soy el presidente a su mamita. A su mamá, vamos. Me voy por el silencio porque yo no aguanto. Yo no voy a quedarme hoy. El resultado del toque de queda, ha salido una nueva influencer, la que tiene a los toquis, como ella, toquis amigos. Toquis amigos, sí. Hablando del tema y de la rubia del toque de queda. En serio, mi loco, habla de eso. Entonces tú dijiste que aquí no se disparatea. No, jamás. Porque son disparate. Porque son disparate, disparate, disparate. ¿Qué es lo que es, Imárez? ¿Qué es lo que es? Influencer de que ella. De que ella es influencer. ¿De toque de queda? Dice, no, ella es influencer. De como la gente dice, el poder es para usarlo. Y para tú sentirte bien, tú tienes que ser arrogante y decir, yo tengo mi permiso. ¿Qué sé yo? ¿Qué decido cuánto? Eso es el influencer. Guau, guau. Estoy decepcionada de ti, Ismael. Me disculpan, pero esa niña, yo no sé si ustedes han visto su página de Instagram. Que tiene un listado, un listado de precios que ella cobra. Que la hacen a ella un influencer. O sea, sí, 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 sí. No, 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 no sé si ella es influencer o no. Aguanta, aguanta. No, 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 no. Ella no es influencer. Ella vende publicidad, pero ella no es influencer. Exactamente, porque ¿de qué influencer para mí es? Influencer para mí es una persona que yo siga y me diga a mí, yo compré este producto de pelo en tal parte y me hizo tal efecto, y yo compré el producto y me haga el mismo efecto. O una persona que dé un buen mensaje, porque ella no ha dado ningún buen mensaje. Lo primero es que se fue por una fiesta después del toque de queda. Lo segundo es que mostró un permiso que era exclusivamente de trabajo, no puse a andar vagabundeando en la calle. Entonces, ¿de qué ella es influencer? Ok, ok. Entonces déjenme hacer una pregunta, ya que ustedes me están atacando la guía. Por nosotros somos influencers, entonces. La chacata, Kisti y la ñata, ¿son influencers? No. Figura de redes sociales. No, no. Defíneme influencer. Figura de redes sociales. Defíneme influencer. Pero te lo acabo de decir. Influencer es una persona que yo lo sigo. Me van a dejar hablar. Hablar, hablar. No, no. Ya hablen ustedes. Ya me fue la idea. Ya bienvenido. No te enojen. Habla, pero. No, que yo tengo este cerebro vacío. Tienes que desayunar. Bueno, influencer es una persona que, debido a sus accionares por la vida. Disparate, disparate, disparate. Disparate, dale, Viviana. No, no. La idea la tenía, porque me fue. Me hablan a tiro de oído, entonces no puedo. Influencer es aplatanado para lo, para que todo el mundo entiende, para más fácil. Es lo mismo que yo dije. Es una persona que me influencia. O sea, que yo lo sigo por cosas que hace, ya sea de maquillaje, de moda, de noticias, de psicología, de educación. Esa persona para mí es un influencer, porque me está influenciando en algo. Nosotros somos influencers. Exactamente, esa gente son figuras de redes sociales, como dijo Eric, porque ¿qué enseñan ellos? No enseñan absolutamente nada. Nosotros ahora mismo tenemos un tema que es de disparate, pero al final del día estamos enseñando y diciendo que eso no es ser un influencer. Entonces estamos educando. Para mí eso es ser influencer. Exactamente, ¿qué fue lo que empujó a esa niña a ser figura de las redes sociales? Ya no le voy a decir influencer para que Diana no me coma. ¿Qué la empujó a ella? Te digo algo, loco. Que los policías la grabaron y la subieron. Y entonces aquí la falta de oficio, la falta de educación, hace que nosotros mismos volvamos a las personas famosas. Porque ella no es culpable, son los seguidores que esa tipa tiene. Porque en menos de cinco minutos ella tenía 20 mil seguidores. Desde que vieron su nombre, ella tiene como 80 o 90 mil seguidores, me parece. Y eso fue hace dos o tres días. Entonces nosotros somos los culpables. Ella tiene 100 mil seguidores. Oye, entonces dime tú, ella no influencia en nada, ella no puede salir porque, por ejemplo, yo que sigo muchos influencers, me he dado cuenta del trabajo que les cuesta a esas personas llegar a un público. Y esta tipa, por incumplir la ley, me está diciendo a mí que ella es influencer. No, mejor va a nadie. Entonces ella ofende a los influencers, ella los ofende. Pero es que, Viviana, espérate, porque, o sea, no por el hecho de que ella haya incumplido la ley, quiere decir que esté mal que esté en la palestra pública ahora mismo. No, yo no lo digo que esté mal. Yo entiendo que las mismas páginas de Instagram que las repostearon, subieron su caso, ella curándose y la vaina, fue que la llevaron a ser la supuesta influencer que ella alega que es. Porque lo que te digo, yo mismo entré a sus redes, no la seguí, yo dije, déjame ver qué es lo que ella dice. Fui, breché, digo, digo, lo que tú no das nota. Y me fui, porque es que no pinta nada ni dice nada. Entonces, ahora le han dado media tour. Ella no se presa. No estamos hablando de su educación ni de su formación académica. Nadie ha mencionado educación. Lo que pasa es que, ¿qué influye ella? No hemos visto la gran cosa que ella influye. Y eso yo. Voy a quedarle tiempo. Ah, ¿qué? 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 Sí, es muy bonita y muy bonita, se expresa muy bien, tiene educación, claro que sí. Pero ¿y ahora qué hacemos con eso? Bueno, ven adelante, ya ella sabrá lo que hará, pero yo creo que ella tiene potencial, le voy a parecer. ¿Potencial para qué? A ti lo que ella te gusta como mujer es. La está defendiendo. Claro. ¿Qué te gusta como mujer es ella? Cuidado. Con tanto disparate que hay en la calle ahora mismo, como yo mencioné, la chaca. Un disparate más que tú lo estás aplaudiendo. Un disparate más que tú lo estás aplaudiendo. Pero Santiago Matías tiene un millón y pico de seguidores y eso es un... Cuidado, cuidado. Pero ayuda, pero ayuda. Pero no influencia, ¿en qué influencia? Claro que sí que les influencia porque él le enseña a la gente de cómo él llegó desde abajo hasta donde él está ahora mismo y que con consistencia que se hace en la cosa. Y mal, tú como que estás muy bruto hoy. No, no, no. Tú la quieres defender de lo indefendible. Pero Santiago Matías para mí. Eric, consíguele el número, Eric. Personalmente, no debería ser figura. O sea, no tiene la preparación para ser figura. Tiene la preparación. Pero, 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 espérate, Ismael. O sea, hay que ir a Halval para ser figura. ¿O a dónde? A la NASA. Hay que graduarse de la NASA para ser figura. Según la definición que me están dando ustedes, sí. Porque cuánta come yuca. Mi amor, es que estamos hablando de esa persona, Ismael. Lo que pasa es que tú vas a ir a defender y no es defendible. Yo no le estoy... Es que la acabamos a ella. Ella no me puede decir a mí que es influencia porque no lo es, mi amor. Ella puede ser como dijo Eric, figura de redes sociales. Pero, ¿tiempo para qué, diablo? Si ella no es influencia, ¿para qué? Ah, pero ¿y si ella sube algún programa de televisión como esa? La mayoría de las mujeres que están ahí, que son objetos. Las que están con el pachá. Las que están en detremos extremos. Las que están en... Qué sé yo. Todo eso programista del mediodía. ¿Por qué no? Puede llegar a ser un poquito más que una figura de redes sociales. Pero que eso no es ser influencer. Tú sales en la televisión, no te haces influencer. Ah, ¿y qué te hace influencer, entonces? Ahí en inglés. Yo te invito y me disculpa. Papá, pero aquí oye qué es lo que pasa. Oye qué es lo que pasa. Eric, háblale tú porque yo no puedo. Hay influencer. Hay influencer que tú vas a sus redes sociales y fácilmente nada más tienen 10.000 seguidores. Eso no es una vaina en el otro mundo. Porque mire un ejemplo. Cuando yo usaba mi página de Instagram, que estaba subiendo cositas. Yo me metía mil y pico de like y 50 comentarios. ¿Cuál de ella? Y yo no era influencer. Eric Sinca o Eric MP. ¿Cuál de la dama? Eric MP. Cero nueve. Ya me la van a asar. Ahorita van cinco seguidores porque es un asal. Nada más por mental aquí y se van cinco. Su maldita abuela. Pero tú eres peor que le haces caso a Ismael. No, no. Porque yo no le paro. Se puede ir todo y dejarme solo en la cuenta. Pero lo que yo te digo es que ser influencer no es tú salir y tener, como dice Eric, qué tú te pones a hacer cosas y no son fáciles de conseguir los seguidores. Claro que no. Pero si tú te pones eso, tú consigues. Pero Viviana. Por un sonido tan feo, ella quiere decir que influencer no. Yo te voy a hacer una anécdota de mi vida presenciada. Yo en menos de un año a mi Instagram le metí mil y pico de seguidores. Por eso mismo. Sin hacer nada. O sea, sin hacer nada no. Publicando disparate y memes y jodiendas. Y yo le metí mil y pico de seguidores normal. No, mil y pico no. Exactamente. Porque si vamos a ver el tráfico que entró, entraron mil y pico. O sea, mil y pico se quedaron fijos. Y hubieron 700 que se fueron. O sea, que alrededor de dos mil y pico de seguidores yo le metí a la cuenta. Atento, relajo. Ella metió 90 mil en una semana. Mi rey, pero fue un show mediático. No le plinque ya. A ella no le dan la piña que le dieron. No le plinque. Oye, yo en el momento de la tipa del toque de queda, cada vez que yo entraba a Instagram, me salía porque en 700 páginas, la misma vaina, ya Instagram, por lo menos a mí, hay momentos que Instagram me agobia, me supera. Porque yo no puedo, yo sigo toda esa página de Chelsea, de vaina. Entonces, tú vas, tú la ves, en ejemplo, en Alofoque. Después viene, porque Alofoque tiene como cuatro cuentas. Y las sigo a todas, lamentablemente. Me salen los cuatro posts de Alofoque. Después de eso, sobrita. Que qué sé yo, quién. Mira, eso no lo aguanta nadie. No es fácil. Pero es que Ismael, ella se hizo influencer por lo que dice Eric, porque las páginas empezaron a subirla y ella empezó a ganar 90 mil y pico, 100 mil y pico. Ella se hizo famosa en las redes por eso, porque todo el mundo lo reposteó y subió lo que pasó. No porque ella hizo algo y obtuvo un boom y por eso la gente la siguió. La gente la siguió por el morbo, por el morbo. Porque la tipa se ve bien. ¿De quién es la culpa de que ella tenga tantos toques amigos? De la gente. De la policía. Que grabó el video. Exacto. Y de la policía que la grabó y lo subió. Porque es que si la policía no la hubiese grabado, ella no fuera hoy la rubia del toque de queda. Gracias. Ella fuera la misma persona que ella era nadie, que nadie la conocía. Una gente de su casa, de su trabajo y de sus hijos y de su familia, más sin nada. Eso sí, Maestro. Bueno, profesor, siempre hay un evento, siempre hay un evento en la vida que hace que tú cambies y subas. Yo le voy a dar una galleta a una gente y voy a hacer influencer. Porque no, tú vas a decir, por ejemplo, esos actores famosos van a un casting. Si en ese casting no le hubiesen dado ese papel que lanzó esa persona de Treyato. Esa persona no fuera nadie. Ay, no, yo puedo escucharme hablando tanto disparate. Bacán, óyeme. Tú que estás toda la defiende y que estás buenísima, que sé yo qué. Ahí vi una foto de cuadrada de ella, de los tiempos mozos de ella, ¿eh? Que lo que pareciera un espárrago. Una largarto preñero. No le maten la ilusión. No le maten la ilusión. Yo que soy feo, dije. Él está muy entregado. Hay que darle el chenpac. Pues nada, yo le pido disculpas al público por ese tema que trajo Ismael. No, yo no. Ese lo mandan los pocas. Se lo disparate. Se lo disparate. Y es tan descarado, es tan descarado que da para decir que eso se lo manda. Se le echa la culpa a otra gente. Claro, lo mandaron ahí. Pero, le voy a enseñar el tiempo. Pero estamos aquí para ustedes. Como ustedes mandaron ese tema, lo trajimos. No es que yo estemos de acuerdo con ese disparate. Pero nada, la vida es la vida. Vamos a ver en cinco años. Yo tenía un tema mejor. Yo tenía un tema mejor y me lo dañan. Y lo tumbamos. ¿Por qué? El Diego. Lo tumbamos porque Ismael dijo que tenía un tema que iba a matar. Pero nada. Estamos aquí por el público. Diego Dreifo va a ser la India María delante de esa niña en cinco años. Señoras y señores, para el próximo episodio... Da las redes, porque yo lo voy a matar. Óyeme. Para el próximo episodio tenemos un tema. Pregunta incómoda. Son esas preguntas que cuando una persona hace ese tipo de preguntas, te valga la redundancia. Usted no encuentra ni qué decir, ni qué hacer. Usted se lleva la mano a la cabeza. Mándenos por Dien preguntas y por YouTube escríbanla para decirle en el próximo tema. Yo no sé por qué, pero yo siento un amigo de nosotros que hace stand-up. ¿Cómo haciendo ese tema? ¿Quién? De la red, Dios mío, que ustedes hoy están... Él te engasará, ¿viste? Él te engasará. Da las redes para que nos vamos. Mira, yo me voy ahí y no voy a dar nada. Yo me voy ahí y no voy a dar nada. Dale a tú. Dale a tú. El público. El público. Azaroso. El público. Hijo de tu madre que te parió. Ay, no, la señora. Dale a la red. Dale a la red. Ella no tiene la culpa de haber parido el perro que ella tuvo. Dale a la red. No tiene la culpa ella. Si ella sabe lo que se convirtió ese animal. Dale a la red. Por nada, señores. Por deshered en vida. Gracias por compartir con nosotros este momento tan agradable. El disparate de tema que trajo Imáel hoy, porque no se lo vamos a negar. No lo vamos a hacer. Tú se escuchas. No lo vamos a hacer. 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 Tú se escuchas. Tú se escuchas. No, y defendiendo. Y defendiendo. Pero nada. Lo indefendido. No lo se ha acabado todavía. Coronavirus queda por más. Síganos en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse, comentar, compartir, dar like. ¿Eh? Que es lo importante. Dar like. Denos un like, por favor. Para ayudarnos. Para nosotros seguirnos motivando a llevar más contenido a las redes sociales. En Instagram, arroba, análisis tres en uno. En YouTube, análisis tres en uno podcast. Todas las aplicaciones de podcast se escuchan. Estamos como análisis tres en uno. Fue un placer haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Quédete vida. Bye. Y así se quejan de mí. Pero nada, LOL.